Uy, suena mi móvil. ¿Y dónde estás? Lo tenía aquí. Ay, se oye aquí, detrás del cojín. ¡Clusty! ¿Pero qué haces con mi móvil? Uy, pero si es Beth. ¿Qué querrá? ¿Sí? A una pijamada. ¿Esta noche? Sí, ¿ves? Seguro que van encantados y genial para mí. Muchas gracias. Allí te los llevo. Un besito. Esta es la pañalera que he elegido para llevar a la pijamada de los Belis. Me encanta esta maletita porque tiene un asa para poder llevarla con las ruedas cómodamente. Venga, voy a abrirla para empezar a prepararla cuanto antes. Uy, ¿qué es eso de ruido? ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! Pero bueno, pero ¿qué estáis dentro de la pañalera? Vaya susto que me habéis dado. ¡Qué pillines sois! Pero vaya amiguitos que os habéis hecho vosotros. ¿Cómo se nota que a los dos os gusta dar sustos? Ay, venga, fuera de la pañalera que voy a preparar las cositas. Bueno, pues lo primero que voy a guardar para la pijamada de los Belis son sus sabanitas. Ya sabéis que cada Belis tiene una diferente con sus dibujitos y a ellos les encanta dormir con ellas. Así que para que no den mucha guerra por la noche, les llevo sus sabanitas. Súper importante, ¿en una pijamada? Pues que lleven el pijama. Aquí tengo preparados pantaloncitos, camisones, pijamas de pantalón y además los gorritos de Sleepy Goose y de Bobiboo. Y lo guardo todo. Súper importante también con tantos bebés es que les lleve un montón de pañales. Así que yo creo que con estos es suficiente. Y además voy a llevarles unas toallitas para limpiarles y unos polvos de talco. Como seguro que después de tanta fiesta les cuesta un montón dormirse, pues voy a guardar los chupetes que les ayudan a relajarse. Y además les voy a guardar también algunos de los accesorios del Beliquid Dulce Sueños, los antifaces, los patuquitos, la esponja y los polvitos relajantes. Y no me puedo olvidar de la mantita de Sleepy Goose que le encanta para dormir. Y ahora que ya hemos guardado las cosas importantes, voy a guardar las cosas para que jueguen y se entretengan. Ya sabéis chicos que a los Belis les encanta disfrazarse. Así que les voy a llevar todos estos disfraces que seguro que se lo pasan genial. El de sirena que a mí me encanta. El de dragoncito. El de mariposa. De demonio. El de hada. El de lobito. Y ya sabéis que estos disfraces son reversibles. Así que cuando le den la vuelta tienen otro disfraz. Doble diversión. En las pijamadas les encanta contar historias sobre todo de miedo. Les llevo las linternitas para que no se asusten. Que las puedan contar debajo de las sábanas. También voy a llevar el fantasmita. Por si acaso quieren dar algún susto. Sobre todo Bobby Boo. Y Rattie que me los conozco. Y además las máscaras de escape. Por si se quieren levantar. No sé si recordáis pero tienen luz. Es tan genial. Mirad. A ver si la veis. Lo siento por Beth pero creo que le va a esperar una noche. Muy complicada. Venga. Las guardo aquí. En la pañalera. También el libro. Las linternitas. Y el fantasma. Sigo con las cositas de entretenimiento. Les voy a llevar también libros para que hagan actividades. Cuadernos para que pinten y coloren. También este cuaderno con las témperas y los pinceles que les gusta un montón. Pinturas de colores. Lapiceros. Bolígrafo. Y además un montón de gomas de borrar. Venga chicos. Sigo con la pañalera. Ahora les voy a guardar un montón de juguetes. Uy. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! ¡Un ratón! ¡Qué miedo! ¿Pero quién se está riendo? Misty. ¡Has sido tú! Es un ratón de mentira. ¿Cómo me engañas? ¡Vaya susto! ¡Un momento! ¿Qué tienes en la oreja? ¡Si es mi pendiente de estrella! ¡Ay! ¡Cómo te gustan las joyas! Bueno chiquitina. Supongo que quería ser guapa la pijamada. Venga. Esta noche te lo dejo. ¡Ay chicos! ¡Qué traviesos son estos Mistys! Bueno. Pues como se iba diciendo. Voy a llevar también. Algunos de sus juguetes. El sonajero de Blinky Queen. La piruleta de Noni No. El espejito de Cookie Cute. Unas muñequitas Pin y Pon. También Whisis. Muñequitos de Disney. Y Purpurina. Que ya sabéis que a Glusty y a Blinky Queen las vuelve locas. Como sé que también les gusta jugar a los spas. Pues les voy a guardar estos accesorios en el neceser. Y yo sé que a Cookie Cute este juego le encanta. Una mascarilla. Una mascarilla. Un bote de cremita. Otro de crema de coco para darse masajitos. Un cepillito para las uñas. También la lima. Para que se hagan la manicura. Y dos esmaltes. Guardo aquí el neceser. Les voy a guardar también en la pañalera. Estas dos cámaras de fotos. Para que hagan un montón de fotitas. Y traigan un montón de recuerdos. Sobre todo con los disfraces. Y con la mascarilla de spa. Voy a meterles en la pañalera. También la tablet. Por si acaso quieren ver algún vídeo de Youtube. Y ya solo me falta. La comidita. Que yo ya sé que Beth les ha preparado. Cositas ricas. Pizzas, sándwiches. Un montón de cosas que les gustan. Pero yo les voy a llevar. Este termo con chocolate calentito. Y unos cupcakes. Para que coman de postre. Un momento. ¿Dónde están? Pero si está el tupper vacío. Os prometo chicos que estaba lleno. Había hecho un montón. Ah, pero vosotras dos. Siempre me dais lo mismo. Es que no es carmiento. Siempre me olvido de poner un candado a la comida. Ay. Yummy, yummy. Pobre Beth. Espero que hayas preparado mucha comida. Pues nada chicos. Menos mal que había preparado un montón. Para dejarles para mañana para la merienda. Así que mañana tendré que hacerles otra cosita. Estos los guardo aquí. Con el chocolate en la pañalera. Y espero que lleguen a Bellyville. Pues ya tengo lista la pañalera. Ya se pueden ir a Bellyville. No me lo creo. Vaya descanso para mí. Pero pobre Beth y Bellybecky. La verdad es que les debo un gran favor. Bueno niños. Pues ya tenemos la pañalera lista. Para que os vayáis a Bellyville. A la pijamada. Por favor portaros bien con Beth. Y con Bellybecky. Y yo por fin. Me voy a relajar una noche. No me lo creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!